no quiero recordar eso cuando eso pasó maldigo ese día en el que acepté ese trabajo y me hice guardia de seguridad de esa mugrosa pizzería pero le relataré la historia porque quizás con este trauma no alcance a vivir lo suficiente y me suicide todo empezó ese día tenía que ser guardia de seguridad eran las 12 am hasta que note algo sonaba el teléfono lo levanté y dije hola y luego de escuchar ese mensaje quedé asustado mire por las cámaras y en el escenario faltaba ese estúpido conejo no lo encontraba en ningún lugar hasta que pensé la puerta activé la luz del pasillo y casi se coló en mi cuarto pero cerré la puerta pensé que casi muero qué pasa aquí pensé casi muero qué pasa aquí mira otra vez las cámaras y cerrar las dos puertas pensé cinco cincuenta y ocho ya casi terminó todo pero algo me puso los pelos de punta sólo tenía un por ciento de energía o no como se breviría esta noche luego todo era silencio y oscuridad hasta que escuché esa canción la canción de ese maldito oso y unos ojos que se me asomaban por la puerta me dejaron helado pero escuché que mi reloj estaba sonando eran las 6 a.m no lo podía creer lo logré los animatrónicos me ignoraron y se fueron pero yo corrí hacia la salida y volví a mi casa tres días después era mi cuarta noche sólo faltaba esta y la última pero escuché el otro mensaje grabado y escuché cómo mataron a ese hombre y lo llevaron rápido mira la cámara y puso en el cuarto de las piezas para animatrónicos y estaba él ahí en un rincón muerto y en un traje de freddy pensé yo no terminaré así pero al mirar las cámaras no estaba ni freddy ni chica y tampoco bonnie con el tiempo descubrí un patrón en las apariciones de esos cuatro foxy corría hacia mí si lo miraba mucho o poco bonnie es quien se mueve más hay que vigilar a freddy porque él se mueve demasiado rápido y chica siempre se aparecía en la ventana para luego moverse a la puerta con todo eso ya estaba pensando super esa noche y sucedió la última noche la noche 5 esta vez todo estaba difícil casi me agarra bonnie y freddy si no fuera porque cerré la puerta me agarraba pero terminé todas las noches sólo por 120 dólares no puedo más con esto se me acabó el dinero y no tengo motivos para vivir con mi última fuerza voy a jalar este gatillo y apuntarme a la cabeza adiós luego todo eso finalizó con una bala en la cabeza de ese pobre hombre si el vídeo te gustó por favor regálame un gran like comparte este vídeo con todos tus amigos sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más vídeos demos te desea dulces sueños después 3 1 2 1 1 2 2 4